Esta semana en Noti Vida, Monseñor Francisco Osoria convoca a los sacerdotes a la misa crismal el 14 de abril. Vicaría Oeste cierra asambleas zonales de consulta para el sínodo. Les presentamos celebraciones de Semana Santa desde la Catedral Primada de América. Y desde el Vaticano las noticias más destacadas. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Noti Vida Bienvenidos a una nueva emisión de Noti Vida. Gracias por conectar con nosotros nuevamente para informarse de todo el acontecer de nuestra Iglesia. Marina. Raisa, feliz de nuevamente participar de esta jornada. Un saludo afectuoso a todos los que sintonizan y ya estamos a ley de día, señores, para que comience la Semana Santa. Y la Iglesia está cargada de actividades propias de esta ocasión. Nosotros, pues, estamos atentos y vamos a compartirles todas las incidencias. De inmediato, veamos lo que sucedió en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos nuestro resumen de hoy con la convocatoria de Monseñor Francisco Osoria Costa, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, a todos los sacerdotes de esta Arquidiócesis. A participar de la Misa Crismal, que se realizará el próximo jueves 14 de abril, Jueves Santo, en la Catedral Primada de América. En la circular, el arzobispo destaca la importancia de reunirse para celebrar juntos el ministerio sacerdotal en la Misa Crismal, que será a las 9.30 de la mañana. Y de esta manera, fortalecer su llamada al servicio, la semejanza de Jesús, el buen pastor. Agradeció además a Dios por la mejoría de la condición sanitaria en este año, ya que podemos contar con la presencia de los sacerdotes, diáconos y una buena representación de las religiosas y fieles de nuestra Arquidiócesis. Así lo expresó Monseñor Osoria. La circular menciona que se acordó la participación de todos los sacerdotes del Arquidiócesis de Santo Domingo, todos los diáconos permanentes del Arquidiócesis de Santo Domingo, dos religiosas por cada vicaría episcopal territorial y tres por el Distrito Nacional. Un delegado laico por parroquia. Y en otra información, la vicaría oeste concluyó las asambleas sobre el sínodo, presididas por Monseñor Faustino Burgos Brisman, vicario de esa demarcación y obispo auxiliar de Santo Domingo. El encuentro fue celebrado en la parroquia San José Esposo de la Virgen. Allí se dieron citas representantes de todas las parroquias pertenecientes a la zona Alcarrizos Pedro Brán. Recordamos que el pasado sábado 26 de marzo tuvo lugar esta asamblea para las zonas Herrera Misericordia y Herrera Mano Guayabo en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia. Enhorabuena. Y en otro orden, la Catedral Primada de América compartió la programación de las actividades para esta Semana Santa 2022, que serán presididas por Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Primada de América. Iniciando este domingo 10 de abril, Domingo de Ramos, con la Eucaristía a las 12 del mediodía. Continuando el Jueves Santo con la Misa Crismar a las 9.30 de la mañana y en la noche de ese mismo día, la Misa Conmemorativa de la Cena del Señor a las 8 de la noche. El Viernes Santo se celebran tres importantes actividades. El Semón de las Siete Palabras a las 1.30 de la tarde y la Solemnación Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor a las 3.30 de la tarde. Finalizando ese mismo día a las 7.30 de la noche con el esperado concierto de Semana Santa. Y el Sábado Santo a las 8 de la noche, Monseñor Osoria celebrará la solemne Vigilia Pascual que incluye los bautismos de adultos. Por último, sabemos que el Domingo de Resurrección culminan las celebraciones de Semana Santa con la Misa Pascual a las 12 del mediodía y los bautizos de niños. Así que ya tenemos la agenda de la Catedral Prima de América todos a prepararnos en nuestras comunidades. Y en otro orden, la Comisión Nacional Organizadora del Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la Asociación Damas de la Alta Gracia y el Movimiento Unidos por la Alta Gracia, lanzaron el Concurso Nacional de Elaboración de Rosario Saltagraciano Artesanal el pasado lunes 28 de marzo en la Residencia Consular del Principado de Mónaco. La convocatoria está dirigida a artistas dominicanos mayores de 18 años y extranjeros legalmente acreditados en el país, quienes tendrán hasta el 23 de mayo para inscribirse en el sitio web www.unidosporlaltagracia.org y del 23 al 27 de mayo para entregar sus propuestas en la sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además, el ganador recibirá un premio de 50 mil pesos y será seleccionado por un jurado experto, compuesto por personalidades vinculadas con el mundo religioso y cultural dominicano, quienes tendrán la tarea de escoger la obra artesanal que mejor represente la tradición altagraciana del país. En el referido evento, Monseñor José Dolores Grullón Estrella, Obispo Emérito de San Juan de la Maguana y Presidente de la Comisión Nacional Organizadora, explicó que el concurso forma parte de las actividades que se realizan en el marco de esta comisión para recaudar fondos que ayuden a la construcción del Templo Altagraciano en Hoyoncito, Ato Mayor. El objetivo de este concurso es fomentar el amor a la advocación a la Virgen de la Altagracia, promover la tradición mariana e incentivar la fe en el pueblo dominicano, manifestó Monseñor Grullón. Asimismo, Sonia Villanueva de Brower, Presidenta de las Damas de la Altagracia e integrante de la Comisión Nacional, señaló que el concurso busca escoger la obra artesanal que será el rosario conmemorativo de los 100 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia, por lo que invitó a los participantes a entregar alma y corazón en esta buena causa. Y así nos vamos a unos comerciales, les invitamos a mantener la sintonía en esta emisión de Noti Vida.